Al encabezar la firma del convenio de colaboración entre el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y la Secretaría de Salud del Estado para la capacitación de células madre, el gobernador Manuel Velasco Cuello afirmó que este hecho habla que en Chiapas se está a la vanguardia en innovación médica y que se están aprovechando los beneficios de la tecnología de punta para que la población cuente con los mejores servicios médicos. Dicho acuerdo, que celebraron la directora del Centro, Julieta Rojas Medina, y el secretario de Salud, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, tiene por objetivo llevar a cabo la recolección de sangre placentaria y el envío de las unidades a las instalaciones del Centro Nacional para que puedan ser utilizadas con fines terapéuticos o investigación de clínica y básica. Este convenio significa que por primera vez en nuestro Estado y en el Hospital de la Mujer de Comitán vamos a implementar la recolección de sangre de cordón umbilical de las mujeres que así lo deseen, lo que representa que las y los chiapanecos que lo necesitan tendrán acceso a un moderno tratamiento que permite atender con éxito la leucemia y más de 70 enfermedades en niñas, niños, jóvenes y adultos mayores. Por su parte, Julieta Rojas Medina detalló que contar con el apoyo de la sangre placentaria de las mujeres de Chiapas permitirá que enriquecer el acervo y aumentar las posibilidades de curación en aquellos niños afectados por enfermedades tan dolorosas como la leucemia aguda. Manuel Velasco acotó que los buenos resultados obtenidos hasta el momento son muestra de que Chiapas va con rumbo correcto con el trabajo a favor de la salud de las mujeres, pues están dando grandes pasos en innovación, calidad de los servicios y aplicación del acceso a la salud. Además, agregó, se cuenta como fortaleza con una voluntad política a nivel nacional y estatal para la disminución de las cifras de mortandad, con el apoyo decidido del ayuntamiento, el sistema DIF estatal y la participación de la sociedad civil organizada. Por eso invito a las mujeres que están embarazadas a que se sumen a la donación voluntaria de sangre de cordón umbilical, a poner el ejemplo e iniciar en Chiapas una nueva cultura a favor de la vida. Lograremos la meta de recolectar 40 muestras mensuales y que en un corto plazo podremos ampliar este modelo a más hospitales de nuestro estado.